Me llaman calle, la revoltosa, me llaman calle, vana perdida, me llaman calle, me subo a tu coche Me llaman calle, la revoltosa, me llaman calle, vana perdida Me llaman calle, me subo a tu coche Me llaman calle, la sin futuro, me llaman calle, de más alegría Me llaman calle, del desengaño, calle fracaso, calle perdida Me llaman calle Me llaman calle Me llaman calle